Iniciamos un nuevo año, 2023, cargado de ilusiones y de proyectos para Vitoria-Gasteiz, sustentados en las fortalezas de nuestra ciudad, una ciudad industrial, una ciudad verde y una ciudad con calidad de vida. Así que durante este año abordaremos proyectos tan importantes como colaborar con Mercedes para su ampliación y consolidación en Vitoria, para implantar la gigafactoría de batería eléctrica Basquevolt, para seguir trabajando en las misiones europeas y hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad más sostenible, para trabajar en la mejora de nuestros barrios como por ejemplo Zaramaga con su realización integral y con 30 millones de euros que vamos a invertir ya de hecho en este barrio o para seguir mejorando servicios públicos que ofrezcan una mejor calidad de vida a las personas que aquí vivimos. Veraz, urte berrion, guzti guzti oi, eta 2018 urte onek proyecto asco ditu eta ekartzen ditu gure bizikalitatea hobetzeko.